Nosotros somos de la localidad de Corrientes, obviamente estamos dentro del club del perro vejero en el MAM, ya hace más de, en mi caso, 25 años, el señor es un criador de mucha data, ya más de 40 años la actividad, y nosotros pertenecemos al torneo del Norte Grande, y bueno, en este momento nos tocó venir a competir por la fecha del torneo nacional acá en Santa Fe. ¿Se llevan premios de acá de San Carlos? Hasta ahora venimos sacando premios en todas las categorías, lo que nos llena de mucho orgullo, ¿no es cierto? Al estar tantos años en la crianza, cuéntenos un poco, bueno, ¿qué se tiene que tener en cuenta una persona que quiere comenzar con este tipo de actividad? Le voy a dar la oportunidad al señor Wen, que tiene mucha más experiencia que yo, el teléfono va a contestar. Exacto, porque ¿cuántos años hace que usted está en, digamos, en esta actividad? Sí, hace 43 años, casualmente estaba diciendo que hay gente de acá, de la zona, que más o menos empezó con nosotros, y Corrientes siempre se destacó por ser un centro de crianza, o sea, siempre hemos competido por el torneo nacional, por los regionales, por los internacionales, y siempre mantuvimos un estándar así de calidad de los perros que presentamos. Y gracias a Dios, seguimos en la actividad con ya renovación, o sea, con la gente joven que va a empezar o está empezando en la actividad y en Corrientes. Este año tuvimos el gran, es un mérito muy grande porque sacamos el Cieger del torneo nacional, entonces, que es de Corrientes. ¿Cómo se preparan estos perros para después poder competir? Bueno, fundamental tener buenos ejemplares con los padres, ¿no es cierto? Teniendo buenos ejemplares, todo una prolija forma de trabajar con ellos, tanto sea la alimentación, la sanidad, no exagerar con la actividad, digamos que el perro hay que ir regulándolo de acuerdo a la edad que va teniendo. Y por supuesto, ya cuando llega a las categorías superiores, ahí ya tienen un montón de requisitos, que es rendir los exámenes, estar en condiciones, y lo fundamental que es base para todos los que somos criadores, es los grupos de progenia que se hacen en la Argentina. Porque eso nos da la evaluación de cómo está nuestra crianza y nos da la ventaja de poder elegir con lo que dan los reproductores. Yo soy criador, siempre crie hembras, tuve muchos perros buenos también, pero generalmente crie hembras. Entonces, eso hace que a nosotros nos facilite enormemente la calidad del futuro de los perros, sabiendo elegir los perros en los grupos de progenia. Y en ese sentido, ¿Argentina cómo está posicionada? Los alemanes consideran que Argentina está después de Alemania, estamos peleando siempre con los italianos, pero calidad y cantidad siempre, no es que prevalecemos, pero estamos peleando. Y yo tuve el honor, presenté un perro cuando estaba la señora Van Dorsen, y juzgó, el primer macho era, y dijo que si ella tenía que juzgar la hembra. Yo llevé un perro, pero ella juzgaba primera hembra. Y cuando ella juzgó la hembra, comentó que si tenía que empezar de nuevo la actividad, iba a venir a Argentina a buscar una hembra. O sea que estamos bien conceptuados. Seguramente. Para finalizar, bueno, hablamos de que esto mueve a toda la familia, ¿no? Ustedes los acompañan, viajan a distintos lugares de nuestro país. ¿Es así? ¿La familia, digamos, tiene que ser el sostén en este sentido? No, obviamente, es fundamental. Como toda actividad, ¿no es cierto? Nosotros esto un poco lo tomamos como un hobby. Y la verdad que sí, la familia siempre tiene que estar presente. Es una actividad como cualquier otro deporte. Y cuando la familia está presente, la verdad que se hace todo más ameno y se hace todo más lindo, ¿no es cierto? El acompañamiento y poder disfrutar de esta hermosísima actividad que digo yo que el perro ovejero alemán es la mejor raza del mundo. Sin ligurada a duda, la verdad que sí, es muy importante el acompañamiento de la familia. ¡Gracias!